La aplicación de la ley de la dependencia. Desde Alicante, nuestros compañeros de Información Televisión nos acercan esta historia. Este es Ulises. Tiene 21 años y lleva desde los 12 en silla de ruedas. Padece una distrofia muscular progresiva, por lo que solicitó hace ya casi tres años el reconocimiento de la ley de dependencia. A pesar de que un año después le fue admitida la ayuda, por el momento no ha recibido ninguna cantidad de dinero. Ahora la consellería solo le reconoce un año de retroactividad, en total más de 6.000 euros que nunca llegan. Ulises tiene a diario la ayuda de un cuidador y dos personas más que lo asean y le hacen la rehabilitación. Unos servicios que conllevan elevados gastos. Con una sola persona no es suficiente. Se necesita atención noche y día. Luego se necesita una brúa, coche adaptado, una sete de cosas, porque suponen también un gasto añadido. Su madre también padece un grado de discapacidad, por lo que no lo puede atender como le gustaría. En ocasiones han tenido que recurrir incluso a préstamos para cubrir gastos. De ahí que se hayan encadenado a las puertas de la consellería para exigir lo que les pertenece. Que por fin lleguen los atrasos y no se siga alargando la espera. Pese a que la ley te reconoce que tienes derecho a que te paguen los atrasos desde el día siguiente a presentar la solicitud, la consellería no lo está haciendo. Mientras tanto, Ulises se lo toma con filosofía. Hombre, yo lo llevo con optimismo. Yo no estoy amargada ni nada de eso. Pero a eso que agobia un poco la falta de dinero y eso. Igual que él, hay muchas otras personas que siguen a la espera de cobrar los atrasos por la ley de dependencia. Algunos como Pau. Tiene 11 años y desde que nació es paralítico cerebral. De momento, y creo que para mucho tiempo, no va a poder caminar, no puede hablar, no se puede comunicar más que con un sí y un no y por tanto se hace muy difícil lo que es la convivencia con él porque todas las actividades básicas de la vida diaria se las tiene que realizar una tercera persona. Le deben más de 9.000 euros, aunque este asunto sobrepasa las fronteras de lo económico. Estamos pidiendo otra cosa. Estamos hablando de dignidad, estamos hablando de recursos, estamos hablando de una planificación a largo tiempo. En vez de ayudar a las personas dependientes, que son un colectivo muy vulnerable, lo que se está haciendo es poniendo totalmente la zancadilla a todos y cada uno de los pasos para pedir este derecho. Y vuelvo a repetir que es un derecho. Gracias.